Buenas tardes, señor presidente. En primer lugar, agradecerle a usted y por intermedio suyo a todos nuestros compañeros que trabajan dentro de nuestra Cámara de Diputados, que hace posible que hoy podamos estar sesionando en este marco tan importante de una emergencia en donde nos encontramos haciéndonos cargos de una gobernabilidad en el marco de una pandemia. A ser también extensivo a mis compañeros del bloque por haberme designado esta gran responsabilidad en presidir la Comisión de Salud en los tiempos en los cuales estamos viviendo todos los bonaerenses. Pero no puedo empezar cerrando este pequeño debate que la verdad me pone muy contenta como legisladora ser parte de este cuerpo legislativo y que se pueda estar realizando en este contexto que es muy importante para todos nuestros vecinos de la Provincia de Buenos Aires, sin antes destacar o hacer un recuento de cómo nosotros recibimos la Provincia de Buenos Aires. Porque escuché a mis compañeros diputados recién poder generar algunos pedidos de informe, propuesta. Está muy bueno porque creo que es la forma en donde nosotros los legisladores que fuimos electos por el pueblo tenemos que estar a la altura de las circunstancias de construir una política en estos tiempos de pandemia. Pero quiero empezar diciendo que recibimos una provincia y nuestro gobernador Axel Kicillof recibió una provincia sin un presupuesto votado, sin un presupuesto dejado por la anterior gobernadora. Y en el área de salud, que si bien se mencionó en la última gestión de la gobernadora Vidal se ha bajado el presupuesto como nunca se hizo en la historia de la gobernabilidad en la Provincia de Buenos Aires, no solo se redujo el presupuesto de salud, sino que nunca se pagó y se dejó en deuda a los proveedores de mantenimiento de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que de abril del año 2019 la provincia de Buenos Aires no pagó, no fue estar a la altura de la circunstancia de poder estar, digamos, en este contexto, poder tener adelante el mantenimiento que se necesita en todos los nosocomios que están dentro de nuestra provincia. Hasta diciembre contábamos solamente con 300 camas de terapia intensiva para 16 millones de habitantes que somos. 2.000 respiradores rotos que nosotros nos tuvimos que hacer cargo a partir del 20 de marzo de ponernos en condiciones. Hospitales sin luz que fue público por conocimiento y todo lo que fue sucediendo en estos cuatro años de la gobernadora Vidal por la falta de mantenimiento. Más de 1.000 tomógrafos sin mantenimiento. Eso quería decir que iba a un espacio privado y dejábamos de darle el interés que le corresponde a la salud pública. Cuatro años sin ingresos de personal, donde nosotros tenemos un registro de más de 2.000 agentes de la salud que fueron dados de baja porque presentaron su renuncia o se jubilaron. También las obras de los hospitales que nunca se terminaron porque nunca se pagaron, como el quirófano de Bahía Blanca, el hospital de Bahía Blanca, el resonador de Mar del Plata, el hospital que se incendió tanto en Lanús como en Rafael Calzada, que pasó un año y no tuvimos respuesta. También la guardia de Junín, que nunca fue terminada, que sí en plena campaña inauguraron la guardia de niños, pero nunca la guardia de adultos que todo el pueblo de Junín espera. Recibimos un parque automotor, que la verdad que en esto solo hablaba con los compañeros que están a cargo en el ministerio y me dio sinceramente vergüenza. El avión sanitario que tenía nuestra provincia para realizar los trasplantes fue dado de baja. Teníamos dos helicópteros que no fueron reparados, uno fue dado de baja, que eran de alta complejidad, y el otro no solo se utilizó respuesto para armar uno y dar de baja para poder sacarle todo lo sanitario y pasar a ser un transporte civil, que como muchos conocemos lo utilizaba la gobernadora para ir desde su casa hasta la gobernación. En contexto de las ambulancias, digamos, nosotros cuando nos hicimos cargo de la provincia de Buenos Aires encontramos una flota de ambulancias en donde la mayoría, por el no uso, las tuvimos que mandar a reparar para que en este contexto de emergencia podamos repartirlas en todas las zonas. Esas ambulancias no solo fueron compradas en la época de la exgobernadora, sino que nos tuvimos que hacer cargo del pago durante nuestra gestión. Nosotros tuvimos una privatización de todos los servicios durante la gestión de la gobernadora Vidal. ¿Qué quiere decir esto? Que se desvalorizó, como bien escuché antes a mis diputados, se desvalorizó la cirugía, los servicios de imágenes y de diálisis que pasaban a ser privatizados. Todo eso que nosotros vinimos estudiando desde que nuestro gobernador Axel Kicilló se hizo cargo de la gobernabilidad, todo eso venía desabasteciendo a todos los hospitales y a todo el servicio de salud. Nosotros pudimos ir viendo cómo las familias bonaerenses fueron perdiendo el empleo y fueron perdiendo el poder de ser asistido por una obra social o un servicio privado de la salud. Y sí, por supuesto, todo eso recae en un hospital público. No solo recibimos una provincia sin presupuesto, sino que cuando Axel se sentó en este mismo recinto y dio la apertura de las sesiones ordinarias para poder empezar a llevar el Estado a nuestros barrios, nos encontramos con 19 días después la declaración de esta pandemia, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en toda la Argentina. En ese contexto, rápidamente, como escuché anteriormente, que han hecho muchos pedidos de informe y, por supuesto, a partir de la semana que viene, nosotros vamos a empezar a trabajar en la conformidad de la comisión. Yo quiero ir adelantándole algunas cosas que ya se vinieron trabajando en estos tres meses. Nosotros no solo fuimos rápidamente a tomar decisión con el área de salud, sino que se aumentaron las camas de terapia, estas que yo mencioné, que teníamos 300 en toda la provincia de Buenos Aires, a mil que están funcionando y mil que se están distribuyendo en estos días, calculamos para fin de mes, que estén compuestas con 800 respiradores, las bombas de difusión y los monitores necesarios para que funcionen. Establecimos un puente aéreo con China, esto que también se mencionó en el recinto. Hasta ahora fueron ocho vuelos, pero queremos llegar a fin de mes al doble. Cuatro toneladas de elemento de protección personal para todo personal de la salud. Como bien escuché recién en el recinto, tenemos el personal de salud que es la primera línea de fuego en esta pandemia y que tenemos que cuidarlos entre todos. Y por supuesto que estuvo en la agenda de nuestro gobernador, por eso se implementó este puente. Dimos de alta a más de 2.000 trabajadores de la salud, aquellos que la gobernadora Vidal no hizo y los pusimos en funcionamiento, tanto como enfermeros, médicos, mantenimiento de los hospitales, personal de limpieza, administrativo, etc. Creamos una unidad operativa de compras para abastecer el insumo de todos nuestros nosocomios. Porque sí trabajamos sobre una emergencia, porque sí cuando el ministro Goyán tiene que hablar con el gobernador y tiene que solicitar su partida, creo que estamos a la altura de las circunstancias de acompañarlo. Creamos una línea de investigación con el plasma, este bendito plasma que es de nuestros vecinos que ya han sufrido el virus, que son convalescientes del COVID-19 y se está haciendo a los pacientes críticos. La vigilancia epidemiológica, que es un programa que se está dando en los barrios más vulnerables, en donde la zona de hacinamientos o los barrios de bajos recursos es un trabajo que se está realizando y se va a seguir realizando en todos los municipios, en conjunto con todos los intendentes, con el testeo y los reactivos que se necesitan. Y no podemos dejar de agradecer y mencionar y felicitar a todo el equipo de Valbrán, que estuvieron a la altura de la circunstancia cuando el gobierno anterior creía que lo científico y ese espacio no era necesario para la Argentina. Pero también quiero contarles a ustedes y a todos los vecinos de la provincia de Buenos Aires que hemos creado una red de laboratorio donde hay más de 20 laboratorios y por día en la provincia de Buenos Aires se está haciendo 1.300 testeos diarios. Todo esto creo que es fundamental para poder pelear y estar a la altura de la circunstancia. Creo que para nosotros todos los días cuando se lea un informe y sabemos que algún vecino de la provincia de Buenos Aires ha fallecido, es un dolor inmenso para todos y todas. Creo que en este contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio tenemos que trabajar en conjunto y que sé que junto a Roxana y Alejandra que me van a acompañar en esta comisión que vamos a tener mucho trabajo en este contexto histórico que está viviendo la provincia de Buenos Aires vamos a poder sacar junto al ministro de Salud la provincia adelante por todos los bonaerenses. Quiero pedirles compañeros y compañeras que dejemos la política del lado y que tomemos esta pandemia como algo que estamos jugando a cada minuto con la vida de nuestros vecinos. Porque sí quiero agradecer a todos los bonaerenses que se quedaron en su casa y que cumplen con el aislamiento obligatorio que necesitamos saber que es la única vacuna con la cual contamos hoy todos los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Quiero agradecer también a todos los trabajadores de la salud. Como dije antes que para mí son la primera línea de fuego y son los que hoy son nuestros guerreros y nuestros luchadores porque son los que pueden darle batalla y asistencia a todos nuestros vecinos. No quiero dejar de agradecer a todas las guardias en el contexto de salud como de niñez y como la guardia de género en donde también sabemos y eso creo que lo hemos tratado en la sesión anterior y son puntos a tratar en donde sabemos que ha crecido y donde tenemos que estar nosotros. También a los trabajadores de la fuerza de seguridad que día a día están cuidándonos y tratando de que este aislamiento se lleve adelante. La fuerza aérea que repartió a más de 12.000 argentinos y que está día a día con los alimentos y acompañando a los barrios más humildes de nuestra provincia. A los recolectores de residuos que lo hacen todos los días y también se exponen ante este virus. a nuestros bomberos a los trabajadores comunitarios a los que están al frente de las ONG comedores y merenderos que ante esta crisis social que he escuchado y económica y la podemos vivir todos los días creo que es fundamental reconocer ese trabajo social que vienen haciendo. Repatriar a los argentinos desde el exterior cuando tuvimos aerolíneas que no respondieron creo que también esta cámara tiene que felicitar a los trabajadores de Aerolíneas Argentina porque se pusieron al hombro no solo traer a los argentinos varados en el exterior sino que hoy hacen posible para todos los bonaerenses los recursos de primera línea para todos nuestros trabajadores de la salud. En este contexto junto a los científicos y a los miles de bonaerenses que todos los días salimos a pelearla quiero que sepan que desde el bloque de todos desde nuestro gobernador desde nuestro ministro vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias para que sean las menores víctimas que llevemos adelante en nuestra provincia. Pero también quiero decirles que no vamos a permitir que ninguno chicanee ninguno se haga al vivo y ninguno haga oídos sordos. Creo que hoy tenemos que estar a la altura de las circunstancias tenemos que hacernos cargo en los momentos políticos que nos toca vivir vuelvo a repetir les pido que no sea una campaña política le pido que a esto no le pongamos un color político le pido que pongamos el conocimiento la sabiduría y la inteligencia que tenemos cada uno de los diputados que hoy ocupan una banca para apoyar proyectos crear programas y todo lo que nos habilite este marco legislativo para hacer mejor la vida de nuestros bonaerenses porque hoy está en juego la vida no está en juego otra cosa. Así que agradezco a usted presidente al bloque por haberme dado la palabra y bueno a total disposición y a seguir trabajando por todos y todas nuestras bonaerenses.